Nos fuimos ahí, dame un tonito Llejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será por lo que dentro de mí no llevo un gran dolor Tú decidiste a no ser Aquella noche yo morí Cómo te digo que me enseñen a vivir Y cada noche me encuentro Desde tu rodada Todo el mundo quiere irte Por tu amor Tú decidiste a no ser Ay, cómo cariño Cambio en mí No puedo más Dice Te merece irte Mejor de ti Voy a morir Mejor de ti Voy a morir Ay, cómo duele Cariño mío Vivo sin ti Mejor de ti Voy a morir Ay, cómo duele, duele, duele Vivo sin ti Dice Desde esa noche Nunca vamos a caer en ti Llevo dentro de ti Llevo dentro de ti No se te pierde Parece que ahora se te pierde Parece que ahora se te pierde Te recordó Te recordó Te recordó Todo el mundo dice Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Que a mí ven Minuto No puedo más Vivo sin ti Llevo de ti Voy a morir Ayúdame Llevo de ti Voy a morir Ay, ay, cómo duele, duele, duele Vivo sin ti Llevo de ti Voy a morir Ay, ay, cómo duele, duele, duele Vivo sin ti Oh Y nada de ti he descubrido Que niñas un pervario Porque tú no estás conmigo Están conmigo Te haces un abrazo Y no te haces Lo que era lo que yo No tengo cuerpo El amor Y quiero solo Escuchar tu voz Y mirarás de solo Un minuto Marito ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero de ti! ¡Pero de ti! ¡Pero de ti! Ay, cómo duele, duele, duele Vivo sin ti ¡Dame otro! Vivo sin ti Voy a morir Ay, ay, cómo duele Vivir sin ti Dice Me gusta en ti Voy a morir Ay, como fue Vivir sin ti Voy a morir ¡Echo!